Me da mucho gusto saludarlos. Estamos aquí en el municipio de Tlapesco, un municipio indígena, en donde estamos viendo mujeres indígenas que hablan náhuatl. Y qué mejor que estar pensando en el día 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, con nuestras mujeres indígenas, con mujeres valerosas, con mujeres fuertes, con mujeres que todos los días tienen que salir a trabajar, que todos los días tienen que dar algo por llevar el alimento a su casa. Necesitamos desde el Senado de la República seguir haciendo leyes para seguir luchando por ellas. Por cada una de ellas que tengan mejores derechos, que tengan mejores oportunidades de vida. ¡Arriba las mujeres! ¡Gracias!